Increíble, señores, la pandemia. Qué triste se hundió la lluvia en los techos de caracol. Qué triste vive mi gente en las casas de caracol. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho el sufrir, mira que es mucho el sufrir. Arriba de cada mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierden sus maravillas. Hoy es lo mismo de ayer, es su vida sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de caracol. Qué triste vive mi gente en las casas de caracol. Niños colón de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios en lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de caracol. Hay que dejar de sufrir para ser feliz. Así es. Y para ser feliz tenemos que tener las medidas básicas cubiertas. Las casas, sustento, alimento, agua, seguridad, venga. Qué triste se oye la lluvia en los techos de caracol. Qué triste se oye la lluvia en los techos de caracol. Qué triste vive mi gente en las casas de caracol. Usted no me va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que los muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que están mordiendo los dedos que están mordiendo los dedos. Qué triste se oye la lluvia en las casas de caracol. Qué lejos pasa la esperanza. En las casas de caracol. De caracol. ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! Un aplauso para la gente que está ahí en su casa librándose del COVID. ¡Vamos! Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero y me brindan un caudal. A cambio me piden el velero y en mi gracia y salero lo cruzan por la mar. Y en la quilla de azul esmeralda y en la vela de un blanco marfil. Mi velero jamás te da precio, por eso a la gente le digo yo así. Ni se compra ni se vende, venga. ¡Vamos! 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 Solo para mí, poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo, nadie sabiendo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos, pero un día vi dos ojos Y con rabia, la arranque de mi memoria Y poco a poco fui saliendo hacia adelante Que en los brazos de otra amante puede mirar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy una idiota Que ha sufrido mil derrotas, que no tiene cosas para defenderse Pero ella casi siempre aprovechaba Según día me besaba, eso era Solo para defenderse y es así Venga No pasa nada Dale Tira la avalancha Que yo esquivaré todo ese poco de tierra y piedra Venga Todo fue así Así mismo fue Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aburrecer Pero tenía que aburrecer Oye Todo fue por ella Como yo quizás sabía Porque pensaba que era buena 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 Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella No era la parte de su mirar Dice Para bajarle un montón de estrellas No era la parte de su mirar Pero tenía que aburrecer Y no tenía que aburrecer Víceps. ¡Vamos! ¡Viva! Esperamos. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo dice la bola? ¡Viva! ¡Viva! ¿Uviva! ¿¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Todo fue así, todo fue por ella, todo fue así, todo fue por ella, tranquila yo me grababa, todo fue así, todo fue por ella, como lo dice esa mujer, que pensaba que era buena, todo fue así, todo fue por ella, todo fue así, todo fue así, todo fue por ella, todo fue así, todo fue por ella, todo fue así, todo fue por ella, tanto se burló de mí, que ahora no puedo verla, así pasa. Un besito, buen camino, te quiero, gracias, gracias por los aplausos, se me olvidó que te olvide, dice. Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi canto, siempre te llamé mi vida, hoy tu nombre se me olvidó, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré, entre las sombras escondidas, la verdad que yo no sé, se me olvidó que te olvidé, la verdad que yo no sé, se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvidó. Ok, 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 ok. No sé por qué, Imaginé, imaginé, que estábamos unidos, y me sentí mejor, ya que estoy, tan solo, en la vida, que mejor me voy, tan solo, en la vida, que mejor me voy, un viejo luz, me hizo recordar, momentos, 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 de mi vida, y mi, primer amor, pero aquí estoy, tan solo, en la vida, que mejor me voy, que mejor me voy, y cuantos, cuantos no están solos hoy, solos en la vida, a causa del COVID, pero felices fiestas, y no se vayan, suscríbanse al canal, y compártelo, este, intento de concierto, feliz navidad a todos, COVID, te digo esta, no sé por qué, ollito, i. y de muy, y una, y, e, y, y. Y, 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 En la vida que mejor me doy Que mejor me doy Oh yeah Cuando la vi no poderme verlo Se fue metiendo corazón de adentro Y no te iba a ponerse en el invento Para resistir la fuerza de su encanto Quise escuchar su voz al ver si habrá ido Se aprovechaba me muy descontento Pero señor cuando escuché su acento Casi pensé estarme enamorando Ay oxígeno Esa mujer me doy oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay 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 oxígeno Para mi sangre y espíritu Con la locura y el máximo Con el control en el mínimo Con su sonrisa magnífica Y ese algo algo enigmático Que me jugó el poco rato No sé si aparecerá No sé si vendrá No sé si vendrá Oxígeno Esa mujer me doy oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay 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 oxígeno Ay 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 oxígeno Para mi sangre y mi espíritu Con la locura y el máximo Con el control en el mínimo Sabes que tú es la tarta Pero no viste nunca su sonrisa Y sus cabellos trotando en la brisa Aquella noche de sábado largo Y esa muchacha como por encargo De mi imaginación a toda prisa De su placer que se acerca y me hechiza Cuando yo menos lo estaba esperando Oxígeno Esa mujer me doy oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay 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 oxígeno Para mi sangre y mi espíritu Con la locura y el máximo Con el control en el mínimo Y ahora que me beso Con llorando tierra firme Que ya no voy a morirme Sin cantar de mi canción Mi amor Dice Evangelo Sin fatiga magnética Magnética y elimática Pero como me gustas Ay mírala bailando la salsa Cuando da ruedecita La pala se le alza Pero como me gustas Este que está aquí Te está vacilando Como le está contemplando Ay como me gustas Con la locura en el máximo Que tenga control en el mínimo ¡Vaya! Vale, tú siga bailando Mi amor Eso ¡Bella, bella, bella! ¡Vale! ¡Rimo! ¡Ay qué vacío, qué vacío! Simpática, magnífica, magnífica, enigmática Pero como me gustas Esa mujer Me da oxígeno Para mi sangre y mi espíritu ¡Ripítica, magnífica, magnífica, enigmática! ¡Ay! ¡Cómo me gustas! No sé qué voy a hacer con ella No sé qué voy a hacer con ella ¡Ripítica, magnífica, enigmática! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No hice ni el intento Ni ningún movimiento Escuché su acento Que ahora estoy enamorado ¡Ja, ja, ja! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso! Ven a que tiene un reflequito Ven, ven que tiene un reflequito ¡Qué difícil sería Mantenerme en este día Sin saber a dónde voy a entrar Si se ira o de vuelta, si supones la idea, si volvés una oiga, me llena. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida y caminar. Esta realidad tirana, que servía calcadas, porque espera que me cansé de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi tendencia, y la estrofa de mi última canción. Y a la fecha postergada, la salida irá y levantará. Con contraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir empagando peaje, esta ruta de locura y ambición. Un amigo, una carrera, una luz, una escalera, y la fuerza de acerto a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Ya la fecha postergada, y la salida irá y levantará. La fecha postergada, y la salida irá y levantará. Bueno, espero que valoren este concierto. Mira, ahí está todo el equipo. Aquí está todo el equipo. Tengo una falla en el cable, a ver si colaboran, suscriben al mundo de Nelson. Para poder comprar un cable y micrófono nuevo. Porque este está fallando. No sé si el contacto es aquí o está fallando aquí abajo. No sé. Realmente. Espero... El aro. Ahí te viene. Ah, no, ¿verdad? Te asustaste. Jajaja.